hola muy buenas tardes para todos bienvenidos una vez más a este espacio gracias a los que se conectan los que toman su tiempo para acompañarnos en estos eventos tan importantes para nosotros y para ustedes los cat hoy tenemos una sesión muy muy interesante que sé que a todos nos va a gustar pero antes quiero hacer unos avisos propiales invitarlos muy cordialmente recuerden que el evento nacional el encuentro colegios amigos del turismo está ahorita para mayo para los días 12 y 13 es un evento bastante va a estar muy chévere los esperamos dos días llenos de talleres intercambio experiencias talleres turístico pedagógicos espero que todos nos puedan acompañar en el taller de los dos días está todo incluido en la alimentación las líneas turístico pedagógico todas las actividades que vamos a realizar entonces los esperamos pero su activa participación en este hoy tenemos un invitado muy especial él es luis mauricio borques él nos va a acompañar el día de hoy en una sesión muy muy interesante inglés para el turismo se los presento rápidamente él es travel ambiente y piscis dinero en la embajada de eeuu y un sistema en marketing turístico innovación y realización de la universidad camilo josé cela es graduado con honores en categoría sobresaliente esta administrador de empresas turísticas clara de la uniminuto y también es graduado con honores en categoría cum laude tiene experiencia más de 15 años en el sector turístico en su mayoría con agencias de viajes experiencia de docente en temas relacionados con turismo es instructor de sabre sabre sabres en su sistema global de distribución que es utilizan las agencias de viajes para emitir tiquetes aéreos y grupos es autor de varias publicaciones académicas relacionadas con turismo comunitario turismo oscuro y habiturismo y ha sido ganador del tercer congreso de jóvenes líderes líderes de turismo de cotelco en el año 2019 entonces como pueden ver ustedes es una persona que tiene muchísima experiencia en el tema es una persona que se ha preparado mucho y pues hoy nos acompaña con este tema tan interesante que es inglés para el turismo saludo aquí aprovechó a caterin choconta ella es estudiante del colegio divino salvador de cucunúa bienvenido a los profes que también se han ido conectando yo bueno pues como siempre nos acompaña el profesional en investigación jorge mora y nuestra invitada especial del día de hoy que es luis mauricio borques bienvenidos a los dos muchas gracias por participar gracias gracias a ti por por la presentación bueno y invitarlos a todos a que estén muy atentos a la charla que tenemos el día de hoy como lo comentaba luisa hoy tenemos un invitado muy especial quien va a darnos una charla un poco diferente a las que hemos hecho anteriormente y pues como luisa lo comentaba tiene una experiencia bastante importante en el sector no sólo desde el punto de vista empresarial sino también pues académicamente entonces esperamos que podamos tener una participación si tienen alguna duda inquietud de algo respecto a la presentación que vamos a hacer lo pueden comentar en ahí en el canal y posteriormente la idea sería revisar los comentarios y que podamos hacer un diálogo con mauricio y poder comprender otros elementos ya de forma un poco más más profunda entonces pues nada mauricio muchas gracias por aceptar nuestra invitación esperamos que este momento sea muy provechoso tanto para ti como para nuestros estudiantes entonces pues nada te doy el espacio la idea es que al finalizar vamos a charlar un poquito y a revisar qué inquietudes hay con respecto a la presentación bienvenido ok hello everyone thank you so much for having me so the idea with this with this presentation is to study a little bit about the terminology that we usually use in tourism entonces la idea es ver un poco la terminología que usamos en inglés dentro dentro del turismo y pues nada espero que sea una sesión provechosa para todos y que podamos mejorar nuestro vocabulario y entender la importancia del inglés en el turismo ok then let's get started so first the importance of english in tourism so english in tourism and in general is considered as the universal language si el turismo se considera como un un lenguaje universal it doesn't matter if you go to to france where they speak french to italy where they speak italian to japan where they speak japanese or to china where they speak chinese you will always want to make yourself from the stand siempre vamos a querer intentar hacernos entender por medio del idioma inglés y que es el idioma universal siempre es el que utilizamos sin importar que en el otro país por ejemplo que te hablen el modern language el el idioma principal sea por ejemplo francés italiano chino japonés siempre vamos a tratar de utilizar en inglés como ese salvavidas como ese idioma con el que vamos a poder comunicarnos importancia en gds como lo decía luisa en mi presentación yo soy instructor sabre y 10 significa global distribution system es el sistema que utilizan las agencias de viajes las aerolíneas los hoteles las rentadoras de autos donde se ve la disponibilidad en tiempo real para vender sillas de avión para vender habitaciones de hoteles para vender automóviles para poder hacer rentas de automóviles entonces en los 10 cuando estamos allí el idioma se presenta en inglés los comandos que ingresamos son en inglés y las respuestas que recibimos son en inglés entonces es un tenemos una global y aceptan terminología entonces significa que la terminología que vamos a usar acá se usa a diario sin importar que estemos hablando en español porque cuando estamos en el turismo estas palabras las utilizamos en inglés esto es algo de un día a día ok let's get started so at the airport en el en el aeropuerto we are going to find these this kind of signs este tipo de señales por ejemplo dos de los de las terminologías que vamos a empezar a ver son departures and arrivals departures quiere decir salidas y arrivals llegadas entonces cuando vemos estos 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 signos estos estos símbolos con departures quiere decir que es donde vamos a salir es donde salen los vuelos entonces ahí está la flechita donde nos indica dónde son las salidas y arrivals es cuando tú ya llegas al destino entonces eso es un arrival esas son las llegadas on the screens once at the airport you will find this kind of screens and you will find some terminology that will give you the flight status entonces cuando ustedes llegan al aeropuerto van a ver estas estas pantallas este tipo de pantallas sobre los los vuelos y vamos a encontrar un vocabulario que nos va a mostrar cuál es el estatus de cada uno de los vuelos por ejemplo cuando vemos en la pantalla que dice que un vuelo está on time on time quiere decir que el vuelo está a tiempo si estaba presupuestado para salir a las 12 del mediodía entonces ese vuelo está a tiempo y va a salir a esa hora si vemos delay delay significa retrasado entonces si vemos eso en la pantalla quiere decir que ya no va a salir a las 12 sino pues tal vez nos van a decir ya va a salir a las 12 y 15 12 y 50 whatever el que está retrasado si vemos cancel cancel significa que ese vuelo ya no va ya no ya no va a salir está cancelado closed quiere decir el vuelo está cerrado que eso quiere decir que no no permite más venta no permite a nadie que se chequee sino ya simplemente está listo para abordar está cerrado at gates quiere decir que está en listo en la puerta de embarque allí está el vuelo más adelante vamos a ver que es un gate y vamos a ver cómo se identifica departed quiere decir que el vuelo salió entonces departed es de de salir de que de que despegó landed que aterrizó si vamos a continuar con with the next slide so airlines once at the counter this is this is very important this is our terminology that we use a lot as i was telling you doesn't matter that we did speak in españa so no importa si nosotros hablemos español nosotros siempre por ejemplo counter lo utilizamos en en español y que es un counter counter en español significa mostrador y es es acá como lo vemos miren les voy a señalar acá esto es ese mostrador acá donde siempre detrás hay un agent una persona que se denomina agent entonces un agent es una persona que estaba lista para poder eso para poder ayudarnos con con las diferentes solicitudes por ejemplo aquí cuando llegamos a un counter de una aerolínea va a haber un reservations agent que nos va a ayudar con nuestro proceso de check-in entonces aquí tenemos nuestra siguiente palabra que es check-in es el proceso de chequearnos cuando estamos haciendo un check-in pues presentamos nuestros documentos en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo cómo es que cómo son los documentos entonces hacemos todo nuestro proceso de check-in para luego seguir al abordaje tenemos esta otra palabra fríquen flyer y estado fríquen flyer es básicamente viajero frecuente y las aerolíneas tienen diferentes programas de viajero frecuente para aquellas personas que viajan mucho entonces estás this people that en etiquetas aéreos entonces se vuelven un viajero frecuente un fríquen flyer y estaros es ese ese nivel que tienen que las aerolíneas les van dando por ejemplo que por lo general en pie cada aerolínea tiene su propio escalafón de niveles en fríquen flyer estaros entonces algunas tienen por ejemplo el very basic el más en más bajito un silver después gold después platinum después executive platinum diamond y pues eso es como para diferenciar a los viajeros que tan frecuentemente viajan que tanto dinero gastan al año en sus en sus boletos aéreos con esa aerolínea y esto pues obviamente les da beneficios adicionales como por ejemplo subir de categoría etcétera tenemos aquí otra palabra que dice es que entonces el es que él es básicamente la pesa con la que se tiene al lado del counter en la cual nos dice cuál es el peso actual de nuestra maleta existen unas reglamentaciones para nosotros poder subir maletas a los aviones con las diferentes aerolíneas entonces por ejemplo esto que vemos acá acá abajo donde están nuestras nuestras maletas eso es un es que eso es una pesa y acá pues vemos el counter y estamos en proceso de checking ok in this next slide so i don't know you perhaps are too young for understanding this picture this is lilu from the fifth element es lilu desde el quinto elemento de la película el quinto elemento con bros willis ella está mostrando un id so that's her multipasse so the her multipasse is an id so our documents can be passport nuestros documentos pueden ser pasaporte 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 id which in colombia can be our nuestra nuestra cédula nuestra cédula de ciudadanía es una id nowadays that we are in pandemic situation durante la pandemia ahora es muy usual que ahora tengamos que presentar un vaccination card so the vaccination card es el carnet de vacunación si con nuestro complete scheme con nuestro completo esquema de vacunación que ahorita pues ustedes saben es two doses plus plus buster so las dos primeras dos es más más el buster y para viajar a los estados unidos for traveling to the united states we have to present a negative cobit test results si para viajar a los estados unidos tienes que tomarte una prueba de cobit and the cobit test which can be antigen antígeno or pcr si ahí debe ser no mayor tus resultados deben haber salido no mayor a un día antes del día de tu vuelo entonces esto es parte de la documentación que puedes estar presentando a the airport at the counter once checking in entonces ahora let's let's speak about bag baggage so about bags we have here some vocabulary very useful and that we of course use daily so what's a bag bag es una maleta bag es el término para para una maleta si una maleta que puede ser por ejemplo cualquiera de estas que vemos aquí baggage o laggache significa equipaje so both of them means the same they are basically synonymous so baggage and laggache are synonyms son sinónimos significan lo mismo pero pues cuando hablamos de baggage nos referimos más estamos haciendo más énfasis a la maleta como tal y cuando hablamos del laggache estamos hablando de su contenido pero ambas significan equipaje ahora vamos a hablar de backpack backpack es esto que tengo yo acá miren un backpack es una maleta de como el moral lo que nosotros le llamamos un moral eso es un backpack entonces backpack es esta palabra es compuesta back significa espalda y pack significa significa bolsa o paquete entonces por eso es backpack backpack todo junto significa es una mochila y backpackers es el término para mochileros es igual es igual que en el español todos sabemos que es un mochilero que es la persona que viaja pues de la manera más descomplicada posible luego tenemos acá una palabra muy importante baggache allowance esto hace referencia al baggache allowance es tu franquicia de equipaje o tu equipaje permitido entonces cada cada aerolínea te va a decir cuánto es el baggache allowance que por lo general pues depende de en qué clase viajes y en qué aerolínea y en qué trayecto si es doméstico o internacional es doméstico o internacional so in your baggache allowance here we are going to talk about the type of baggage that you can carry on the plane el tipo de de maletas que puedes cargar en el avión entonces por ejemplo aquí tenemos otra palabra carry on so el carry on es esta maleta pequeña es lo que se le llama a esta maleta pequeña que debe cumplir con ciertas características que es por lo general aquella maleta que tiene ruedas es pequeña y tiene unas dimensiones aceptadas por la aerolínea que permiten que quepan el compartimento superior del avión o sea es la maleta que tú te llevas para entrar a entrar en el avión en la que la que tú te llevas contigo y te llevas hasta hasta tu silla ese es considerado un carry on ahora tenemos un check in back entonces el check in back si ya es la maleta grande ya la maleta un poco más grande que esa es la que se lleva en la bodega entonces existen pesos y medidas especiales por lo general hay un estándar que tu carry on no puede pesar más de 10 kilogramos y tu check in back no puede pesar más de 20 más de 24 libras que son sin son 50 son 50 libras perdón 23 kilos 50 libras ese es ese es como el estándar en cuanto a check in back y ahora hablamos de tipos de clases entonces como les venía diciendo en depende también la clase en la que viajes tenemos economy class o coach class so they are synonyms economy class and coach class are the same so you you just use them as synonyms economy class and coach class the same lo mismo business class class y first class hay una in the middle we are going to see it in the next slide hay como en el medio entre economy y business pero cada aerolínea le pone un nombre distinto ya lo vamos a ver aquí tenemos un bagage tag que es básicamente el la etiqueta del equipaje entonces es para marcar tu equipaje para que se vaya al lado correcto para que en esta en este bagage tag se recopila información sobre tu vuelo sobre tu record de reservación para que sepan que es tuya y para que se vaya al lado correcto para que cuando lo vayas a reclamar pues esté en el lado correcto recibimos boarding pass so boarding passes is this document that we see here is to pass a bordo si tiene es un resumen de tu reservación donde vienen datos básicos como name of the passenger flight number date seat from to gate boarding time so flight when when we see flight is the flight number is el número de vuelo date pues es la fecha seat la la silla cuando vemos from quiere decir desde donde estamos saliendo entonces in this case this boarding pass shows from desde saliendo from moscú to larnaca si entonces desde desde moscú hacia larnaca y sale desde el gate 47 47 gate 47 boarding time aquí ahora aborda ese vuelo entonces se lo ponen en el pasabordo y en este caso por ejemplo dice que aborda a las once y media mírenlo aquí y hay un y tickets y tickets stands for electronic tickets si ya de un de un tiempo para cada de más o menos unos tal vez más de 15 años empezamos a trabajar con él con el electronic ticket más o menos unos 15 empezamos a trabajar con eléctron ticket ticket electrónico y tenemos más terminología entonces ya hablamos del economy class que es el mismo coach class ahora venimos esta es la clase que va in the mirror of economy and business que las aerolíneas las nombran según según sus gustos según su parecer según su producto que es una una economía que es un poquito mejor que la que la clase económica normal y la característica de de estas clases es que puedes tener más espacio entre asiento y asiento y tal vez también tienes un servicio a bordo mejor entonces estas clases son denominadas por las diferentes aerolíneas como economy plus economy comfort economy premium premium economy y cosas así son depende la aerolínea como como la quiera nombrar ahora tenemos el business class que es clase ejecutiva y first class si pues por supuesto entre entre más altas sea la categoría pues más costoso va a ser el boleto y pues acá un mensajito que dice java nice trip significa ten un buen viaje eso es otra cosa también que podemos es terminología que podemos aprender como para socializar un poco con con los pasajeros bueno vamos a hablar de si las años o si las aimer we are going to see the maps y estamos viendo aquí un maps y un mapa de asientos acá esto es de un avión de united de uno de sus mejores aviones y más grandes en cuanto a terminología sólo tenemos el al cito hichis de decir india es el asiento de pasillo cuando hablamos de al cid estamos hablando del asiento en el pasillo windows y desde el asiento de la ventana mira el cid es el asiento en el medio si entonces por ejemplo acá en el map si tenemos por ejemplo acá en la en la 35 row entonces aquí hablamos de rows si y yo sigo exit row es salida de emergencia es es fila fila de de salida esa es la traducción literal al español pero se dice es salida de emergencia entonces row significa fila cuando hablamos de fila por ejemplo acá desde la desde la fila 30 vemos que each row has 3 seats lo que quiere decir que cada row row es una fila y tiene tres sillas entonces tenemos un al cid que es el asiento del pasillo un miró el cid que es el asiento en el medio eso es el asiento que no one wants nadie nadie quiere y el windows it que es el asiento de la ventana y bueno y aquí en el en el mar si podemos ver por ejemplo como nos muestra para que nos podamos guiar cuáles son los asientos en economy que son los dos de white ones here los los blancos entonces los tenemos aquí estos son economy todos estos blanquitos tenemos un economy plus la clase que les comentaba que esto va a tener mayor mayor posibilidad mayor mayor espacio más espacio para tus piernas para poderlas estirar y bueno tal vez un un servicio adicional en este tipo de avión pues tenemos una premium plus y luego sí ahí sí la la business class entonces miremos acá por ejemplo más de vocabulario en exit 2 si nosotros miramos acá en el en el picture agira son exit 2 nos dice que las que las euros las las flechitas nos van a mostrar los donde se encuentran las diferentes las diferentes salidas entonces acá tenemos la salida aquí un exit door aquí otro éxito y hay un exit row cuando hablamos de un exit row es aquella fila de asientos que se encuentra en la en la puerta de la salida de emergencia hay muchas personas que les gusta estar allí porque pues estás muchísimo más amplia y tienen muchísimo más espacio para las piernas la la única característica es que en algunas de estas filas los asientos no reclinan tienen mucho tienes mucho espacio entre silla y silla pero pero realmente las las sillas no reclinan en algunas entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso seguimos con john sit john sit no sé si lo han escuchado a través de las películas este es este es un asiento que no es para pasajeros sino is for flight attendants steward and stewardess entonces para para los los asistentes de vuelo para las azafatas los azafatos entonces este es el el que usan ellos para sentarse miren que es este este de acá donde está la azafata donde está la flight attendant o las stewardess y es un asiento pues que se plega y y se fusiona con con ese con ese panel de pared el bolquet el bolquet también es esto es una terminología que usamos mucho también que es este este asiento que tenemos en la pared de esta pared de este es el bolquet es es una pared el bolquet básicamente es una pared divisoria es un panel divisorio que divide o que marca el inicio de una clase si entonces por ejemplo si sólo si uno bien solamente tiene un economy class pues es cuando empieza el economy class y del panel hacia allá hacia hacia adelante está ya solamente la cabina la cabina de controles y bueno donde donde están donde están los asistentes de vuelo también puede ser el panel divisorio entre la economy class y la business class o la business class y la first class entonces este asiento del bolquet también es muy 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 cotizado porque tiene también tiende a tener mayor espacio también para para las piernas entre entre la silla y el panel entonces nuevamente aparece la palabra row recordemos row es una fila cuando hablemos de fila salamos de rows next slide we are going to talk about security so security devices we have seatbelt que es el cinturón de seguridad entonces when you when you hear the captain saying fasten your seatbelts please all passengers fasten your seatbelts por favor todos los pasajeros fasten abrochen sus cinturones entonces seatbelts cinturón fasten abrochar luego tenemos el life best que es este el el chaleco salvavidas en así mismo pues cuando nos subimos en el avión pues los los flyer attendants los estuarios estudiando stewardess nos muestran cómo debemos usar los los elementos de seguridad del el cinturón en life best y como salen las mascaras de oxígeno de oxígeno de oxígeno masks ok it is very 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 important that you learn the very basic things for for gds's if you are planning to work for a tourism company for example an airline for example a travel agency a hotel or a car rental the months of the years and the days of the week are going to be shown in these systems in english so si van a manejar un sistema de distribución toda la terminología se va a manejar en inglés entonces es es muy bueno que ustedes puedan aprender al menos lo básico de se aprendan los meses del año y los días de la semana en inglés cuando están viendo ustedes por ejemplo en un pasabordo o en algún itinerario aéreo esto lo van a ver resumido lo van a ver su short form entonces por ejemplo january lo van a ver como jan february como fev march march como mar así de esta manera como lo tenemos aquí en esta en esta columna entonces es muy importante que aprendamos esta terminología months of the year meses del año y días de la semana entonces aquí tenemos los días de la semana recordemos los short forms entonces siempre los vamos a ver con las tres primeras letras now we are going to see something very important we i don't know if you already have the knowledge of or if you already have heard of this no sé si alguna vez han escuchado hablar de esto o this is the phonetic alphabet so when we spell cuando eletreamos nosotros no usamos no decimos por ejemplo mi nombre es luis yo no voy a letrear como l-u-i-s l-u-i-s sino lo voy a letrear usando el phonetic alphabet used in the tourism sector and also for the military personnel so eso se utiliza en el ámbito militar y en el ámbito del turismo entonces por ejemplo si yo quisiera letrear mi nombre i would say lima uniform india sierra so this is very important for you to learn especially when i know that you are colegios amigos del turismo so you are very interested in tourism and perhaps many of you will will finish school and start starting to listen muy seguramente tal vez después de salir del colegio pensarán estudiar turismo y esto es uno de los temas que se maneja muchísimo sea cuando para récords de reservación por ejemplo cuando estamos leyendo una reserva queramos deletrear el apellido o nombre de un pasajero porque pues nosotros manejamos no sé si han tenido la oportunidad pero cuando hablamos cuando no tenemos pasajeros extranjeros tienden a tener unos nombres bastante complicados entonces para deletrear los utilizamos este alfabeto consiste en que a cada letra se le asigna una palabra completa y esto es global y acepte de esto es esto es around the world me refiero es una es una es una terminología global y te van a decir este mismo alfabeto aquí y en la china por decirlo así para aquellos que están en en el mundo del turismo y en el mundo militar ok the next slide talks about about the the type of trips so you can do a one-way trip or a round trip so one way means una una vía sí entonces solamente de ida one way y round trip significa que vas y vuelves o sea es un round trip es un viaje redondo eso es lo que significa en español que vas y vienes entonces por ejemplo when we talk about one way we can say for example podemos decir un one way es irnos bogotá cartagena si bogotá cartagena es en one way pero si nosotros hacemos bogotá cartagena en den cartagena bogotá nosotros retornamos al origen y eso es considerado como un round trip entonces eso es una terminología bastante bastante común también que hace parte de del turismo no let's let's see about customs so customs is customs anti ese so tsa stands for means significa transportation security i'm sorry okay transportation security agency tsa so customs customs es migración es cuando nosotros cuando nosotros pasamos estamos en el aeropuerto y hacemos todo este control de migración de migración y pasamos por un agente que nos va a revisar nuestro nuestros documentos toda nuestra documentación pasamos por rayos x pasamos por detector de metales escaneamos nuestra maleta y bueno para finalmente llegar a los gates entonces we are going to see the signs here at the airport as well so all gates means all gates significa todas las puertas entonces tenemos esta señalización or the all the signs entonces tenemos que la flechita la de la del lado izquierdo nos dice all gates hacia adelante y luego ya llegamos a un punto en el que la siguiente nos dice gate from one to eighteen go right si entonces la flechita a la derecha nos dice que hacia esa dirección están los gates de la 1 a la 18 entonces los gates son las puertas de embarque que es lo que vemos aquí en en la en la en la imagen y este gate es el número nueve ahí podemos ver el número nueve acá ya toda la gente está haciendo la fila para para abordar entonces once we get the destination we need to go to the baggage claim van a baggage claim para recoger su maleta entonces esto que vemos acá es un baggage belt o baggage carousel entonces el baggage belt es esta banda por donde pasa el equipaje que empieza a dar vueltas y de ahí ya la va cogiendo uno va uno identificando su maleta y y la va y la va cogiendo entonces estos son sinónimos baggage belt y baggage carousel son son sinónimos car rental cuando hablamos de car rental estamos hablando de rentadoras de auto cuando nosotros queremos rentar un auto queremos rentar un auto we go to a car rental and at the airport in the airport you will see this kind of signs here like car rental and we see here another counter so if you see here the image they are counters and there will be agents here waiting for you and ready to to help you with any of the requests that you have for rental cars entonces aquí vemos otros counters y este es counter de rentadoras de auto entonces nuevamente un mostrador con un agent acá dispuesto para para ayudarnos con nuestra renta de auto now we are going to talk about means of transportation so some of means of transportation once we once we get to our destination we can choose we are taking a taxi or a cab which is the same so cuando llegamos a nuestro destino podemos mirar si tomamos un taxi o un cab el taxi y cab son sinónimos son sinónimos entonces es lo mismo cuando hablamos de un taxi o un cab existe una palabra que tal vez tal vez sea nueva para ustedes que significa que es charol entonces charol es básicamente un servicio de transporte punto a punto que que prestan por ejemplo en el aeropuerto por ejemplo en este caso hay aeropuertos muy grandes en el mundo entonces a veces tú llegas a una terminal y tienes que transportarte a otra ya sea para hacer una conexión o para salir como tal del aeropuerto para salir a la ciudad y estos estos trayectos como pueden ser muy largos entonces el aeropuerto te dispone un servicio que se llama charol entonces entre punto y punto te traslada de una terminal a otra terminal existe otro tipo de charol que son los charol de los hoteles por lo general los hoteles que quedan más cerca de los aeropuertos tienen el servicio de charol que significa es otro punto a punto transporte punto a punto y en ese caso si es un hotel charol entonces va a ser un transporte entre el hotel y el aeropuerto y el aeropuerto y el hotel eso es básicamente lo que significa un charol un transporte punto a punto por ejemplo en orlando los parques de disney tienen tienen un charol que transporta a la gente hace como un recorrido hace una ruta entre los hoteles más cercanos a los a los parques de disney hace un recorrido hotel por hotel para finalmente llegar al parque de disney y así y así de regreso entonces de regreso puedes tomar un charol que va va dejando la gente en los diferentes hoteles que están cerca a los a los a los parques ok once at the hotel so we are going to talk about some vocabulary that we use at the hotel vamos a hablar algo de terminología en en el hotel por ejemplo lobby when 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 we see this word lobby siempre 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 lo decimos en 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 inglés en en el mundo del turismo siempre decimos bueno vamos al lobby estamos llegando al lobby y esta es un área esta es un área donde se encuentra la recepción es donde tú haces tu proceso de check-in y dónde está de recepción is the reception agent y básicamente luce luce siempre como esto siempre hay como una sala dependiendo el tamaño del hotel puede ser grande o pequeña y donde puedes hacer tu proceso de check-in hay algunos hoteles que tienen algo que se llama pre lobby o lobby de distribución esto se da cuando la recepción como tal no se encuentra en el primer piso sino que en el primer piso hay como alguien de seguridad tú llegas y esa persona te direcciona hacia donde esté el lobby hay hoteles que tienen los lobbies muy altos en en pisos tal vez desde el 4 hacia arriba he visto un hotel incluso que lo tiene casi casi en el último piso donde haces check-in realmente es prácticamente en la terraza entonces existen diferentes diferentes tipos de lobby pero la idea es que es esta área en donde haces tu proceso de check-in y pues donde dependiendo del hotel tiene diferentes diferentes áreas adicionales ok check-in nuevamente aparece esta palabra chequearnos check-in to do the check-in in a hotel es just the same like we did in the airline so if you remember si recuerdan cuando lo hicimos en la aerolínea también se hace un check-in en el hotel lo mismo llegamos con nuestra documentación y hay un receptionista hay una recepción hay un recepcionista dispuesto también ayudarnos con nuestro proceso de check-in para tomar nuestros datos entregarnos nuestra nuestra llave de la habitación y hablar de los servicios son principales del hotel lo que tenemos y no tenemos incluido etcétera entonces eso hace parte del proceso de check-in check-in es una palabra mandatoria no nunca usamos una palabra en español para para esto acomodación ok when we talk about accommodation we have it depends on how many people will stay in the room so we have in accommodation we have single room habitación sencilla double room habitación doble in multiple accommodation when we talk about multiple accommodation is three or more people in the same room and it's independent of the type of bed that we have so so acomodación no tiene que ver no no necesariamente es lo mismo que que las camas que vamos a tener en la habitación entonces no quiere decir que vamos a tener si es single room no quiere decir que vamos a tener una cama sencilla si es double room No quiere decir que vamos a tener una cama doble, sino es enfatizando en cuántas personas se van a quedar en la habitación. Entonces aquí, por ejemplo, este tipo de cama es un king size bed. Vamos a ver lo de las camas en un momentito. Listo. Por ejemplo, pues todos sabemos que los tipos de camas tenemos la single, que es la sencilla, la double, que es la doble, la queen, la king. Y existe una incluso que es una king plus. Que es la king plus, tiene unas medidas de dos metros por dos metros. Es una cama totalmente cuadrada, súper grande. Y pues vamos a poder tener los diferentes tipos de camas en diferentes tipos de habitación. Entonces, por ejemplo, in the next slide here, I want you to see these kind of beds. These are called twin beds. Entonces este tipo de camas se llaman twin beds. Lo que significa twin beds es camas gemelas. Eso es lo que significa in Spanish. So, basically, the idea of twin beds is that they are the same size, que sean el mismo tamaño, que las dos camas sean del mismo tamaño. Entonces podemos tener twin beds como single twin beds, por ejemplo. Entonces, camas sencillas, twin beds, camas sencillas, double twin beds, camas dobles, twin beds, camas dobles. O queen, queen beds, que pueden ser twin beds también. Entonces que las dos sean tamaño queen. Y bueno, puede ser también que en caso de que la habitación sea muy grande, esto la verdad solamente lo he visto en hoteles ya pues de mucho lujo con una habitación demasiado grande, que son dos king beds, dos camas king en twin, en acomodación twin. Porque por lo general, las camas más grandes que vemos en una habitación twin son las queen. Entonces, así funciona esto de las twin beds. Por ejemplo, en este twin beds puede ser una accommodation, single accommodation. Single accommodation quiere decir una sola persona, pero tenemos dos camas. Entonces, si ven, seguimos la palabra sencilla para el tipo de acomodación, porque solamente va a estar una persona, independientemente que tenga dos camas. Sí, entonces, es a eso a lo que me refería. Bueno, now we're going to talk about benefits. I think we really like benefits, don't we? Creo que a todos nos gustan los beneficios. Estos son beneficios. Entonces, when we talk about an upgrade, so that word, esa palabra upgrade, quiere decir como una mejora. Entonces, it's when you buy something, but you get something better. Es cuando compras algo, pero tienes algo mejor. For example, in this case, let's talk about the type of room. So, for example, you paid for a standard room. Pagaste por una habitación estándar. But you get an upgrade to a superior room, or to a junior suite room, or to a suite room. Entonces, un upgrade, si tú pagaste por una estándar, puede ser ir a una... Ir a una superior, o ir a una junior suite. Eso es un upgrade. Pero the upgrades can be for a fee, or extra charge, or complementary. So, these two words here. So, for a fee. When someone says for a fee, or extra charge, means que hay un cargo extra. Cuando tú ves for a fee, quiere decir por un cargo, por un cargo extra. O sea, these two, estos dos son sinónimos. For a fee or extra charge, son sinónimos. Entonces, fee es un costo, charge es un cargo. Aquí no se ve bien, pero es charge. Es, let's remember the spelling. Charlie, hotel, alfa, Romeo, golf, eco. ¿Sí? Esa es la palabra charge. Entonces, es un cargo extra. O for a fee. Entonces, a veces te dicen, puedes hacer un upgrade de habitación por apenas 20 dólares. Entonces, tú decides, tú dices, bueno, vale la pena pagar los 20 dólares por una habitación mejor. Sí, ¿no? Y tenemos esta otra palabra, we have this word here, complimentary. So, when we say complimentary, it means it's free. So, you don't have to pay anything. So, cuando alguien te dice a ti que tienes un upgrade complimentary o una habitación complimentary, quiere decir que no vas a pagar por eso. Lo que sea complimentary es free, es gratis. No tienes que pagar. Y eso es básicamente lo que significa un upgrade. Que tú pagas por algo y vas a obtener algo mejor. O sea, un upgrade es una mejora. Una mejora de lo que ya tienes. Valet parking. So, this word is very important because here in Spanish, we sometimes say valet parking. But it's not, no es valet parking, es valet parking. So, valet parking, the valet parking service is basically you deliver your keys to a valet parking boy and that person just takes care of parking your car. So, le entregas, el valet parking es, le entregas las llaves a alguien para que esa persona se encargue de parquear tu auto. Eso es. Bellboy and bellhop. So, bellboy es el botones, es lo que hablamos, a quien le decimos botones. Y bellhop es más conocido pues como el portero, por ejemplo, que cubren como la misma función, se encargan de las maletas. Y aquí tenemos algo que se llama trolley. So, el trolley es este carrito, perdón, este carrito con el que se cargan las maletas. Ese le denominamos trolley. Room service. Room service is basically when you don't want to get out of your room and you want to eat something. So, you ask for someone to deliver the food. So, tú quieres que alguien te lleve la comida a la habitación, eso es room service. Que alguien vaya a tu habitación y te lleve la comida, eso, room service. Es algo que también utilizamos solamente la palabra en inglés. Es muy raro que se, que al menos, al menos para nosotros en Colombia, no utilizamos el servicio al cuarto. Eso se, eso se, se utiliza mucho en México. En México sí todavía dicen servicio al cuarto, servicio a la habitación. Concierge. Ok, we have a character here very well known for you, I'm pretty sure. So, estoy seguro que ustedes conocen a Willy el conserje. Pero, eh, lo, lo pongo aquí porque no quiero que se confundan y quiero que lo diferencien. So, when we talk about concierge, en Spanish es conserje o consejero, pero no es el mismo conserje que Willy, ¿sí? Willy es más un janitor, que es la persona que se encarga como, como de la limpieza, como de, de, bueno, del trabajo sucio que ya han visto ustedes en, en la serie Los Simpsons. Pero el conserje realmente es un, es un servicio de lujo, es una persona con mucho prestigio. O sea, tener un conserje, eso es un hotel de cinco estrellas, en donde, en donde es un consejero que si tú tienes algún problema puedes ir y preguntarle y esa persona te va a dirigir a quien, a quien puede ayudarte con, con tu problema o con tu pregunta. Eso es realmente un concierge. Tenemos la palabra supervisor, que, pues, bueno, se escribe igual que supervisor, es lo mismo. Por lo general, cuando la gente se, cuando, cuando los huéspedes se enfadan, se ponen muy bravos, ellos dicen, no, quiero hablar, I want to talk to your supervisor, to your manager. Entonces, ellos siempre quieren ir como más arriba, porque, pues, se sienten, no sé, se sienten tal vez que no están recibiendo el servicio que merecen. Entonces, supervisor and manager. Son dos, dos personas que, pues, tienen cargos, cargos importantes. El supervisor y el manager o el gerente. Pet friendly. I'm pretty sure you have seen these, these words, these two words, pet friendly, which means that, amigable con tus mascotas, o sea, se permiten mascotas. When, when we are in a hotel, being pet friendly means that they accept pets. So, ellos aceptan tus mascotas. Eso significa, set pet friendly. No solamente lo vemos en hoteles, sino en parques, centros comerciales, etc. Lounge, this is very common. So, when we talk about lounge or executive lounge. Lounge is basically una, una sala, una sala dotada con, pues, así como lo vemos en la imagen, con, con sillas, con mesas. Algunos tienen sus escritorios. Entonces, es básicamente un espacio, un espacio acomodado para que las personas se relajen o tengan un, 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 un espacio para poder trabajar. Por lo general, estos lounge siempre tienen acceso a wifi, tienen acceso a impresoras, a computadores también, en caso de que necesiten consultar algo. Pero es para que la gente vaya y haga diferentes, diferentes cosas. Se pueden relajar, pueden trabajar y también pueden grabar some snacks. Entonces, pueden coger algún, algún snack. Por lo general, tienen, tienen snacks tipo, por ejemplo, frutas, sándwiches, maní, bebidas, por ejemplo, gaseosa, agua, con y sin gas. Y, bueno, todo, todas estas cosas son, son como muy soft snacks. Y pueden, lounges hay en algunos hoteles y en los aeropuertos. Entonces, cuando escuchemos un VIP lounge o un executive lounge o el lounge, estamos hablando de un lugar como este. Y donde va a haber siempre una persona dispuesta también ahí para, para, para ayudar. Cleaning. Ok, when we talk about cleaning, estamos hablando de, de limpieza, ¿sí? Entonces, por eso todos estos artículos aquí en las imágenes. Cuando hablamos de cleaning fee, por ejemplo, we already saw the pet friendly, the pet friendly world, ¿sí? Entonces, cuando ya, ya hablamos sobre pet friendly. Entonces, por ejemplo, cuando un hotel es pet friendly, por lo general, cobran un, algo que se llama un cleaning fee. Ya vimos que fee significa cargo o un costo. Entonces, costo por cleaning, costo por limpieza. Y esto es adicional, pues, porque obviamente si tú llevas tu mascota a un hotel, pues, va a dejar pelitos en todo lado. Y, bueno, va a hacer sus cosas por ahí. Entonces, por eso cobran adicional, por limpiar ese tipo de cosas. Y, pues, por el impacto que tienen en la habitación. Amenities. Cuando, cuando, cuando hablamos de amenities, los amenities básicos, siempre cuando, cuando hablamos, ay, mira, qué amenities tiene la, el, el room. What amenities have to your room. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, el shampoo, el conditioner, el soap, el, el bath cup. Entonces, por ejemplo, estos que vemos en el baño, que es siempre el shampoo, el acondicionador, el, el jabón y el gorrito de baño. Bueno, esos son los, los amenities básicos. También se le llama amenity, por ejemplo, a un, a una atención especial que quiera tener el hotel con un huésped especial. Que puede ser, por ejemplo, que quieran tener una atención como llevarle un postre a su, a su habitación. Que por lo general viene acompañado de una, de una carta de bienvenida. Un welcome card firmado por el gerente. Puede ser unos chocolates, una canasta de frutas. Eso también es considerado un amenity. Y mate, pues es, es la, la, la persona que, que está haciendo la habitación, la, la camarera o la, o la mucama. Y con esto llegamos al final, check out. So, we saw that in, 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 in airlines. So, when you are the, the counter in airlines, you check in. But, you don't check out. In hotels, you have to do check in and check out as well. So, en aerolíneas tú no haces check out. En aerolíneas tú haces check in y ya tomas tu vuelo, haces tus cosas, bueno, llegas y vas al hotel. En, en la, en los hoteles, you check in y you check out también. El check out es finalizar toda tu estadía, entregar la habitación apropiadamente y, bueno, ya cerrar cuentas. Entonces, during the check out process, you received, you received bill or invoice. So, these three are synonyms. So, estas tres son sinónimos. Entonces, received como recibo, bill como cuenta, invoice como factura, cualquiera de las tres. You can, you can use either, either of the three of them. So, exchange rate or rate of exchange. When we talk about exchange rate or rate of exchange, es el, es la tasa de cambio. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿cuál es nuestra tasa de cambio? Ah, pues nuestra tasa de cambio son 3,800 pesos. ¿Por qué? Porque 3,800 pesos vale un dólar, ¿sí? Entonces, eso es nuestro rate of exchange. Cuando hablamos de currency exchange, we talk about, hablamos de cambio de moneda. Entonces, ahí sí ya es cambio. When you see currency, cuando ustedes ven currency exchange, quiere decir que en ese lugar te cambian tu moneda. Te cambian tus pesos por dólares o tus dólares por pesos o, bueno, hacen cambios de divisas. Nuevamente, aquí, para que no se les olvide, charge and fee, these two are synonyms. Estos dos son synonymos y significa cargo o costo o cobro, ¿sí? Estos dos significan lo mismo, charge and fee. Tax, when we talk about tax, es impuesto, ¿sí? En todos lados pagamos impuesto. Entonces, siempre nos dicen, ah, son 100 dólares más tax y terminamos pagando 110. Aquí, por ejemplo, tax, nosotros pagamos IVA, impoconsumo. Bueno, ahorita estamos exentos en el turismo, pero no vamos a volver a tener eso, sí. Bueno, no vamos a quitar. Y ahora podemos hablar aquí, form of payments, formas de pago. Entonces, formas de pago, tú puedes usar credit card, la tarjeta de crédito, or cash efectivo. Y esto, credit card statement, hace referencia al extracto de tu tarjeta de crédito. So, everything you charge to your credit card is going to appear on your credit card statement, ¿sí? Entonces, you are going to see it on your credit card statement. Entonces, eso significa que todo lo que cargues a tu tarjeta de crédito va a aparecer finalmente en tu extracto de la tarjeta de crédito. Y bueno, ok, this is the end. Thank you so much for having me. If you have any questions, please just let me know. I hope that you have learned a lot of vocabulary and you get prepared for working in the tourism sector with all this terminology. Ok, Mauricio, thank you very, very much for this presentation. I think that it was pretty interesting and I hope that everybody has enjoyed and have learned a lot with this. Esperamos que hayan aprendido mucho con esta presentación y le damos muchas gracias a Mauricio por esta presentación tan interesante. Bien, so, I'm going to ask you something. I would like that you tell us what do you think that is important in English in talking about in research because, as you know, in English, in tourism, we use a lot of English when we talk about the research and methodology and tool for investigation. ¿Por qué crees que es importante el inglés en el momento de investigarlo? Hablemos un poco de cómo articulamos esto con la investigación en turismo. Yes, I think it's very important because, for example, as you well know, I am a researcher. I've been a researcher and I've done some publications in and for some of the topics that you make research, you won't find very easily documents in Spanish. So, you always need to go to and verify documents in English. So, entonces, es muy importante porque cuando uno está investigando, muchos de los temas no tienen sus investigaciones más fuertes en el idioma español, sino hay que ir desde el inglés para realmente entender los orígenes de diferentes temas. Entonces, puede que se hayan abarcado en español, pero hay algunas investigaciones. Por ejemplo, una que yo hice sobre turismo oscuro, realmente el grueso del material estaba todo en inglés. De hecho, el libro base sobre el cual, pues, va a llegar la redundancia, me basé, estaba totalmente escrito en inglés y, de hecho, fue el primer libro que se publicó sobre ese tema. Entonces, en la investigación es bastante importante. También para abrir un poco, bueno, un poco mucho nuestros horizontes, nuestros alcances en la investigación porque, asimismo, pues, puede que existen investigadores que publican en inglés, pero no necesariamente su idioma materno es el inglés. Entonces, por ejemplo, pueden haber personas que su idioma materno es el francés o el alemán, pero publican en inglés y realmente son investigadores de mucho peso. Asimismo, con cuestiones en terminología, que como, pues, lo hablé en la presentación, hay términos que se hablan siempre desde el idioma inglés y ya están como globalmente aceptados en idioma inglés y es como más se conoce. Entonces, para mí es algo indispensable. Además, hablemos también que toda investigación tiene su resumen y su abstract. Entonces, debemos saber el idioma inglés también para pasar ese resumen a un abstract y poderlo comunicar de la mejor manera porque no podemos, pues, solamente pasarle un traductor a nuestro resumen y ya, pues, quede como publicado porque, pues, eso lo va a ver todo el mundo. Entonces, pueden haber muchos errores y, de pronto, cosas que no sean coherentes dentro de ese abstract y, pues, estaría muy mal visto que un investigador, pues, tenga un resumen mal hecho, mal redactado. Ok, 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 I got it. So, I think that English is important not only in tourism, in investigation, when we talk about research, when we talk about journals and publications generally, I think that in English we have the 90% of the publications in Showsons are in English. Es importante aclarar que alrededor del 90% del total de las publicaciones académicas, en artículos, en libros, en general, como lo comenta nuestro experto Mauricio, están en inglés. Entonces, incluso, muchas de las publicaciones que nosotros hacemos en español, como lo dice Mauricio, tienen un abstract, porque precisamente esa es como la ventana que nos da para estar en otro idioma. Entonces, por lo menos sí es importante que comprendamos esos elementos para hacer un abstract. abstract. ¿Qué nos recomiendas tú, así, rápidamente, para tener en cuenta a la hora de estructurar un abstract en inglés, que sea, digamos, efectivo? Bueno, lo primero y lo más importante es entender la estructura del inglés, ¿no? Desde el colegio yo sí... Pasa una cosa curiosa. Desde que estamos en primaria empezamos a aprender el verbo to be, el present, past, future, y todos en todas sus... como en sus formas, ¿no? Entonces, que el presente es simple, que el pasado es simple, que el progresivo, etcétera. Eso lo aprendemos desde primaria. Luego, vamos a bachillerato y vemos lo mismo. Vamos a la universidad o al SENA y vemos nuevamente lo mismo. Entonces, nosotros estamos... Debemos aprovechar muy bien para poder aprender esas estructuras que vienen desde la primaria. Entonces, muchas veces... Pues yo, por ejemplo, lo viví cuando estaba en la universidad. Nuevamente, otra vez tuve que ver más o menos unos tres, cuatro niveles de inglés. Pero era lo mismo que ya habíamos visto en el colegio. Entonces, lo principal es desde el colegio estar prestando mucha atención a la estructura del inglés, que realmente no es difícil desde el verbo to be, desde sujeto, verbo, complemento. Y asimismo, con esa estructura podemos realmente construir un abstract decente. Hoy en día, hay muchas herramientas de traducción, desde el Google Translator y otras herramientas. Entonces, lo que podemos hacer, si no somos muy buenos en inglés, es pasar esa herramienta de traducción, pero hacer una revisión. Porque estas herramientas hacen la traducción demasiado literal. Entonces, hay palabras que de pronto se traducen y ya pasadas al inglés no tienen mucho sentido. Pero, pues, al menos si no tenemos un vocabulario tan vasto, o sea, tan amplio, pero sí podemos... Pero sí estamos en la capacidad de entender la estructura del inglés, podemos tomar el vocabulario de esas herramientas de traducción y luego pasar nuevamente, darle una leída y mirar qué es lo que puede ser que no esté bien. Pero lo principal es prestar atención desde la primaria y tener en cuenta que son los mismos temas que vamos a seguir viendo toda la vida. O sea, no hay más. Y ampliar nuestro vocabulario, después de ya realmente entender la estructura del inglés para construir una frase, una oración coherente, ampliar nuestro vocabulario, empezar a aprender palabras nuevas. Ok, that's it. Así es. Muchas gracias, Mauricio. Thank you very much for everything, for this interesting presentation. Creo que con esto hemos culminado. Le agradecemos a Mauricio mucho que nos haya ayudado con esta presentación. Tal vez no fue mucho, pero por lo menos sí esperamos que han aprendido algunos conceptos. Y es muy importante que tengamos en cuenta que en turismo el inglés es una necesidad, ni siquiera es un lujo o algo, sino es muy importante que podamos apropiarlo. Afortunadamente, pues yo tengo un nivel que tal vez no es el más alto, pero digamos que en muchos casos, al igual que Mauricio, el inglés muchas veces abre más puertas que incluso estudiar turismo. Sí, incluso, por ejemplo, yo trabajé con Mauricio en la embajada americana y muchos de nuestros compañeros trabajaban en la oficina de turismo, no porque supieran turismo, sino porque sabían inglés. Entonces, es como una invitación para que nos exijamos y tengamos como un reto. Esto tal vez es una pincelada, un abrebocas, para que empecemos a conocer diferentes elementos, pero sí es muy importante que lo apropiemos como una herramienta indispensable para nuestro desarrollo profesional y pues para que podamos aportarle a la competitividad del país, que es lo que queremos con este programa de Colegios Amigos del Turismo. Entonces, muchas gracias, Mauricio. Básicamente, les quiero dar algunos anuncios parroquiales que estén pendientes de nuestras próximas charlas. Vamos a tener más charlas muy interesantes en temas de patrimonio, en temas de oficios, en temas de artesanías, turismo, música. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. También los invitamos a que revisen nuestras grabaciones de los videos que hemos hecho en esta estrategia que tenemos de Tintan cada año en los Colegios Amigos del Turismo que se llama Los Martes de Investigación y que podamos apropiarnos cada vez más de estas herramientas que les hemos brindado. Y comentarles que estamos trabajando en el proceso para los colegios que están esperando la respuesta del concurso de experiencias significativas. En un par de semanas vamos a comentarles cuáles van a ser los resultados y también invitarlos a todos nuestros colegios, a todos nuestros estudiantes y docentes también a que revisen la invitación que les enviamos del concurso de fotografía. Entonces, bien, pues esperamos que hayan disfrutado de esta charla. Mauricio, una vez más agradecerte y desearles una feliz noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.